Bueno, voy a grabar el tutorial de esto, porque mucha gente conoce el Dungeon of the Endless, pero no tanta el Endless Dungeon. Hay similitudes y diferencias. Y es mucho más rolero. Ahora, sienta y escucha, porque tengo una historia para ti. Es una historia de la vida, la muerte, la vida de nuevo, y los héroes. Porque, después de todo, los héroes son solo gente ordinaria, que se acercan a hacer cosas extraordinarias. No me gusta, Tim. Vamos, parla con tu triángulo misterioso y piernas. Pero ellos desaparecieron. Eso ocurre en todos los lugares. Enough fairy tales sobre el Endless y Estelar Grave Yards. Ok, fairy, Naku. I got pulled out of the wall, Pablo. Nothing can do that. ¡Para! 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 Vamos a bajar el volumen general para que se me escuche! ¡Para! 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 Oups, es igual forma de idea. Vale. Vale, aquí están los recursos. El uno debe ser curar. Esto es para ver el mapa. Ok. Vale, de lo que menos tenemos es ciencia, pero siendo el tutorial va a dar igual, de hecho solo me han dejado hacer esto, porque es el tutorial. Vale. Hay una puerta aquí. Perfecto. Vale, eso no se puede destruir. Esto. Vale, no es nada. La cámara no se puede girar. Ok. Eso, debería generar hechos, ¿no? No, parece que no. Ah, se pueden mejorar. No, ¿cuánto durará? Ah, es por tiempo. Ah, ahí vean. Ah, ahí vean. No, ahora... No, ahora... No, no. No lo dan a parar. Bueno. Casi no tengo sangre. Salud. O sea, herida, bueno, pero por completar el tutorial, más que nada. Madre son poja. Bueno, por aquí no hay nada. Cubil de bots. Ah, o sea, que de aquí van a salir bots. Ok. Entonces vamos a crear unas pocas torretas por aquí. No tiene mucho futuro eso, me parece. Y además me ha quedado bastante seco. A ver, eso no lo puedo abrir. Ok. Esta tampoco me deja. Ok. Supongo que tocará alguna. ¿Para qué? Esa no. Pero igual puedo abrir entonces. Vale, era por el tutorial. Sin más. Aquí no hay nada. Vale, parece que di vueltas para nada. Ah, pero ahora sé que me vienen bichos. Parece. Ah, no. Lo he marcado en rojo solo para recordar que hay un generador, pero no está activo. Entonces entiendo que se para esto. Claro, eso está cerrado. Hay que dar una puerteta ahí abajo. Aquí tampoco tiene nada. Vale. Pues como por aquí también vamos a pasar... Vamos a construir... Vamos a construir... Estas historias por aquí. Igual aquí también. Ahora otra casi. Vale. Y... Lo que dicen es que me meta... Aquí. Y le doy a la... No, 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 no. Vamos a ver la amarilla que será. Vamos a ver la papá. Vamos a ver la papá. Vamos a coger esto y abrimos eso. Vale, ahí está la salida. Debería ser resolida. Vale, entonces la E. Y te fuerza en la muerte porque es el tutorial donde entres a enseñar más. Vale, y ahí lo que falta es que después de eso te reencarnas en la Cantina, que es el hub central donde va avanzando la historia. Y más o menos estaría como está aquí. Solo que me explicarían que, bueno, que faltan cosas por abrir y tal y cual, que hay gente para hablar. Y cosas. Pero bueno, la idea es que aquí veas un poco... Algunas cosas y también mejores, que es el toque rabelito, digamos, a los héroes. Para poder mejorarlos y sus armas y demás. No, 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 no. Vale, básicamente hay distintas zonas que se van desbloqueando. Cada zona tiene sus propios rasgos. Y hay que ir explorando para enterarse de qué demonios pasa. Porque ellos no saben por qué se están reencarnando en nada. En esta zona lejos de la mitad, si hay que irse... ¡Caz! No... ¡Qué panas! ¡Qué panas! ¡Muy bien! Ahí, qué panas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no! No, no! ¡Muy bien! ¡Felta. No sé, bueno, la biblioteca nunca la he conocido, ya sé. Cada R parece que tiene sus propios objetivos, y desbloquean distintos distritos, parece. Vamos, mucho que completar. Luego las mutaciones, digamos, de cada zona y términos. Está bastante variado y a la vez tiene su toquecillo rolero, que es un poco lo que le faltaba al primero. En fin, breve y conciso. El resto es construir, explorar, ir desbloqueando nuevas zonas, y poco más. Bueno, por no dejar el vídeo muy sosa y más, voy a hacer la primera zona. Vale, entonces... Aquí en Héroes decíamos que para el limpiador... En el puerto astral, planta 1, buscan una nota al lado de una nave espacial en la que podrías escapar. Y da un chip de guerra. Vale, este a defender lo que tengo, y este... Vale. 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 A ver qué tal. Vale. Vale. Eros, pues los dos que tengo. Ahhhh. Vale. Vale. Voy a ir a hacer. compra sitio solo de pie en el armario para desbloquear la tazera ranura ah, y se pueden meter bebidas pinta que no lo tengo desbloqueado vale por otra parte que perdemos por edificios vale, vamos a ir así vale, solo se cargarán los datos de una única carta de estación al que está el botón de efecto torturarán hasta el final de la incursión cual elijas más ciencia ah, perfecto pone aquí los objetivos bien ouch ouch ok empecemos por los pecaños vamos a ir así vale vale vale, de momento de momento de momento de momento imagino que pillaré el lustre y como es una sala cerrada realmente no tiene mayor peligro vamos por aquí vamos por aquí vale, aquí hay varias cosas vamos a ir por aquí primero primero bueno, solo que no sé bueno, solo que no sé que es un glosario no lo pago no lo pago no lo pago consume alimento consume alimento para generar botiquines de momento de momento tengo uno y de momento creo que me llega lo que pasa es que si hay un generador vamos a hacer por ratas a ver si consigo que nos salgan de ahí vale, entonces aquí podría construir pero me falta industria porque la he gastado toda hora así muy tontamente vale me imagino que por aquí no habrá gran cosa que hay otro generador sí qué puntarea vale reparo otras torretas una vez pasada si se empuja reparo en instante las demás torretas inflige daño de fuego contienuo y daño el light daño el light es una persona que menos vendría ya ah, y tengo que aguantar rosaladas ahora de mi por ejemplo y ¡Vamos! Vale, las investigaciones hacen que haya oleadas. Una buena aliada. Y sigo sin poder construir. Estos de aquí no los puedo mejorar, ¿no? Vale, la barra de abajo debe ser la experiencia. ¡Vamos! 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 Vale, lo voy a... Voy a dejar esa ahí. Ah, consume piezas, aso. No me queda claro. Bueno, no creo que haya más para investigar ahora, correcto. Y construir no puedo todavía, porque he estado gastando ahí. Vamos a ver aquí. Vale, y aquí hay otro generador de hechos. Vale, ¿y tú? Hay armas, y hay esto, que no se mueve en gas. Parece una especie de habilidad. Ah, vale. Y esto que se ve aquí, ¿no? Vale. No hay mejoras, no hay chips. Vale. Y se compra... Conciencia. Vale. No sé si... Nah, voy a ahorrar. Tengo que construirlo ya. Vale. Hay peligro. Bueno, ahí hay peligro, pero no hay oleada, ¿no? Vale. Peligro quiere decir que hay oleada, pero... ...próximamente. Sin más. Pues voy a generar los botequines Que de momento no se me ocurre otro uso para la comida En el anterior se usaba para subir niveles Pero aquí no lo veo Abrir puerta, activo, oleada Y... Como había hecho antes para ver A ver, mapa, ¿no? Mapa, mapa, aquí Entiendo que esa puerta llevará aquí Pero todavía no hice la misión de este Así que vamos a buscarla Vale Entonces... Entonces sí que me cum de hacer uno de comida Hostia, la de mi mente Vamos a defender acá Si no Vale, así No me creo que lo del tutorial Lo de... Como ver... Ah, están aquí arriba Vale No, estas se están reparando Quizás no le voy a apoyar más aquí Lo que pasa es que... Se me ponen por ahí estos Y yo soy más baratos Vale Vamos a ver Esto está todo en buen estado Esto no es un nivel No sé por qué Y por aquí se me estaba colgando todo Dios Pero... Que es lo que iba Ah, no me da Porque son 30 Vale Entonces No vamos a abrir estas de por aquí Empecemos por la pequeña Una llave Vale Bueno, peligroso Pero no dice nada Que me vaya a arrancar Así que Vamos a salir Y... Polvo Sin más Entiendo que en la próxima Se activarán Si no, no tendría sentido Y con 16 Creo que con 10 Ya me da para hacer esto Sí Y con 16 Esto no se puede mejorar, ¿no? Así que investigar No Y tengo 15 de investigación Que... No me da todavía para nada Vale Vale Haremos dos ratos Aquí Querría una de estas Pero... Costa nueva Tengo que abrir una puerta más Deligro porque había monstruos aquí O porque yo le he dado Creo que simplemente que hay monstruos, ¿no? Eso parece Parte negativa Que lo devoraron ¿Para qué? Hola Vale Vamos a defenderte Desde aquí Es por turnos Pero a menos ¿Por qué hasta el final? Acaba despegando No sé qué me parece No sé qué me parece Cada uno Cadranas ¡Uh! ¡Hey! ¡Credic! ¡Mom! ¡Ey! ¡Ai! ¡Spooky! ¡Al! ¡Sombre de! Leaning up ¿Eso se cura o algo? No. No se cura. No se cura. Necesito una torreta más aquí, pero no me da nada. Bueno, en teoría, ahora debería poder avanzar un poco sin que me ataque. Entonces, primero aquí en el de mejoras. Velocidad, velocidad y... Esta falta mejor. Vale, y por aquí quedan una puerta que a ver si es asa. Que a todo esto no me fijé de... Ah, le dieron un corte, un corte, un corte de nada. Vale, eso suena muy bien. Entonces, he investigado todo ya. Vale. Vamos a intentar investigar... ¿Es un gallo ahí abajo o qué es? Que ya no me acuerdo. Ah, un generador. Vale, son los generadores y cada uno tiene su color. Esto no me va a barrigar nada. Tal vez poner aquí... Poner... Y ahora tendríamos que abrir la puerta... Y protegerlo hasta allí... Va a ser una buena aliada, la verdad. Porque por aquí no tengo ninguna defensa. Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué lanza de detergente a nuestros cercanos? Hola. 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 No, 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 no Ah, que es que no se acaba. Vale, es bueno saberlo. Madre mía, que locura. Vale, completé la misión de ella. La que no completa es la misión de ella. Y en paraestación... Me sigue poniendo que está ya ahí. Curioso. Curioso. Curioso, curioso. No sé si seguir hasta que me muera. Vale, vamos a ver. Viendo como lo fue en el anterior. No es tan improbable que me muera, la verdad. Vale, aquí puedo hacer una base de algo. Esperamos un calico no está y lo que necesito es producir las dos. Están montando rápido esto. Puede ser. Vale, está guay. Vale, vamos a hacer una de estas y luego haré una de esas. Pero luego. ¿Esto es una nave? ¿Esto es una nave? ¿Esto es la nave, no? Es la nave, sí. Vamos a buscar los papáres a esos encuentros. Busca una nota al lado de la nave espacial. Vale. ¿Esto es la nave espacial? No sé. No sé si hay más. Vale, lo voy a dejar así. Pero... Ah, ¿no estás? Esos de ahí arriba, tal vez. ¿Esto de aquí? No, porque aquí hay otro. Ah, está aquí. Vale, misión completada. No me da todavía para construir esta, me daría para hacer esta. Vale. Vamos a dar una rola. Un patio. No sé qué era eso que tenía encima. Pero bueno. No ha pasado nada. Vamos a ver rápido eso. Un candado. O sea que ahí necesitaría una llave. Y ahí tengo para construir eso. Pero claro. Si construyo aquí algo para defender. A ver, para llegar aquí tienen que pasar por este punto. Realmente, si hago aquí un buen cuello de botella... Estaría la cosa resuelta. A ver si por aquí hay poca... Un poco avanza. Caray. Si que me salió bien. Tengo un generador de monstruos justo al lado. Monstruos débiles al rayo, pero monstruos a fin de cuentas. Pues que acarallada. Que quiera que se te diga. A ver, vamos a poner... Una de rayo aquí. Mmm... Que mal, eh. No me gusta nada. Vale, otro bloqueado ahí. Esto que es. Terminal de investigación. Vamos a probar con el daño de un enemigo. Vale, ese es el que tira... No, que haces. Eh, ¿dónde está el bot? ¿Quién? No, ¿no? No me hagas el susto. Vale, igual fue nada. Uff. Ah, y no tengo botiquenas. Pues... No estoy seguro de que me haya salido muy bien eso. Eh... Eh... Eso está tocado. Bueno, de todas formas la misión está la completa. O sea que aunque me revienten uno de estos, no pasa nada. La cosa es que no tengo como generar lo de curarme. Vale, aquí está. Generar botiquines. Y... Ya está. Vale. Tú... Comete uno. Ahí. Ah, yo tenía una de vía. Déjame ver. Daño nueve. Daño tres. Pean de pesa gana. Vale. A ver si me voy a quedar con este. Por el de pesa. Esto brilla. Me parece que brilla, la verdad. Que creo que tengo... Ah, vale. Brilla sin más porque está sin abrir. Mmm. Vamos allá. Mmm. Vamos allá. Tamparas. Con un generador. Y tenemos uno de estos. Creo que de construir algo más debería construir o aquí... o aquí abajo ya. Porque aquí abajo pasan bastante. Si hago hasta aquí... Y... Me quedaría meter uno de estos. Que cuesta once. Vale. Pero bueno. Está más defendido. Generadores. Tal, tal, tal. Bla, 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 bla. Tengo esa puerta pequeñita. A ver qué pasa con esa puerta. Que es el pedido. Está subiendo mucho. Que son las oscuras. Y nada. Ya listo. Ahí vamos a ver bichos. Y... Para que no hay mucho más. Vamos. Aquí. A defender esto. No hay mucho más. i love that sound Vale, el robot se casca bastante, el generador, va, ni tan mal, ni tan mal, la verdad, y luego por aquí, solo me quedas en pie, sí, pues vale. Pues así, subirá de nivel a esta tía, uy, 40, vale, pues no espero, por aquí, vale, aquí hay un sitio en el que puedo mudar al cristal bot este, ok, y eso abriría esa puerta, y luego tengo esta otra puerta de aquí, que a ver que me cuenta. Esto blanco, eso blanco es que no construí, pero bueno, está difícil de defender. Arma principal, Centelia. Vale, ya sé que tengo estas dos. Y tú no puedes coger esa, así que nada, vale. O sea que toca moverlo para allá. Va a ser movidito, ya te digo yo que sé. Vamos al botín, que tú puedas. Ok. Oh, no tengo ganas. Y por eso tenía que haber bajado un poco la dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 nos reencarnamos en la cantina que es de lo que va el juego al menos completo en misiones y ya está vale, vamos a revisar que hay una cantina y creo que como tutorial nos viene está ardiendo la velocidad ¿qué es esto de aquí? vale 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 ¿qué más tenemos? vale es el controlado de antes en el taller estaría bien saber para qué va la inteligencia ah, pues mira, este no con de pero sobre todo este de aquí me parece bastante necesario así que voy a seguir ahorrando esto va por ahí y esto va por aquí ¿qué digo yo? vale, aquí no me lo dejo a ver vale por aquí abajo no hay nada esperaría que este tío me quería dar antes pero bueno está bueno ok vamos a ver vamos a ver vale, esto vale, me imagino que tú también te hagas vale, me pregunto si al completar todo obtienen algún bonificador permanente o algún rollo así luego aquí no tengo información porque no entré y aquí tengo lo del puerto pero no sé cómo se pide todo eso cartas de estación, elección, victorias, o sea que se puede acabar ok, y luego un glosario, como dije antes, normaliza los tipos de daño pero bueno, aquella que era como una estrella debía ser la única vale, creo que con esto está todo listo ya ya, te daí, sério Bueno, en realidad no me gustan tanto, pero el defilador es bastante estúpido. Y la verdad es que la que más malo es la cara, bueno, esta está guapa, por eventos, o sea que seguramente no la puedes sacar ya. Pues nada, esto va a ser todo por hoy, creo que estuvo simpático.